Aleluya Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde están Oí la voz, no vi la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te impeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi admisión Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hija, yo te amo y te quiero en libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó Descansa ya, descansa ya Gracias Señor Te alabamos con Dios Te alabamos con Dios Descansa ya, descansa ya Deja tus cargas y tristezas ahí mismo donde están Oí la voz, no vi la voz Pero insistía dulcemente en hacerme descansar ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te impeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción Y mis tristezas y mis cargas que me piden escuchar Yo soy Jesús de Nazaret Tú eres mi hija, yo te amo y te quiero en libertad Por ti morí en una cruz Y con mi sangre ya pagué lo que costó Descansa ya, descansa ya Y te cantamos señores Con la agrupación que un herido y mi aflicción Y te cantamos señores Con la agrupación que un herido y mi aflicción Te adoramos a Cristo Te adoramos a Cristo Amén